En respecto del faltante de boletas, ¿ustedes les contan esto? ¿Tiene algún tipo de información a esta hora de la mañana, Nicolás? Sí, tenemos información de todos los departamentos. En los que ha habido más problemas ha sido en Guaymallén, La Cera, San Rafael. Es donde más problemas hemos tenido. Y son de distinto tipo las irregularidades. El faltante de la boleta de todos los partidos, menos boletas de nuestro partido en varias escuelas, y boletas rotas. Aparecían, pero rotas. Y después muchos robos, sobre todo en Guaymallén y La Cera, por lo que tengo hasta hace media hora. Esa era más o menos la información que teníamos de todos lados. Pero, como lo dije recién, estamos subsanando todos estos problemas y inconvenientes que se han dado, gracias a la enorme fiscalización que hemos podido realizar. y felicitar nuevamente a los más de mil fiscales que hoy están en todas las escuelas de la provincia, garantizando que se pueda realizar la elección. ¿Cómo sigue tu día hoy? Hoy vamos a estar tranquilos, tratando de estar al tanto de todo lo que suceda en los departamentos, con la elección en general y la nuestra en particular. Y estar con las compañeras, los compañeros, si hace falta, si es necesario, estaremos allí donde haya problemas para subsanarlos.